¡Vámonos! ¡Ay! ¡Me sale yuto! Empiezan ahí chocando, que si pin, que si pan, bueno, ya llega el otro por detrás, que si pin, que si pan... El otro ahí pesado... ¡Ja, ja, ja! Era yo, Quillo, era yo ahí pesadito, tío. Ya no, ya voy a hacerlo en serio, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, ya está aquí esto, eh. ¡Dios! Y notas ahí que hay en medio, tío. Me gusta, me gusta. Te ha abierto sitio, te ha abierto sitio rápido, eh. Venga, vamos, que es fácil. ¡Ahí, que me pasó! Y es larguísimo, eh. A mí se me sabe el coche. Es larguísimo, eh. ¿Pero lo vas a hacer? Sí, sí, sí. Hombre, por favor. Con el Entity. ¿Y ahora qué? ¿A dónde está el punto, tío? ¿Esto qué es, tío? ¡Ah, no! Hay que bajarlo. Pero si no coge ningún punto. ¡Uy! ¿Cómo que no coge ningún punto? ¿Dónde estás? Yo estoy bajando la hora, tío. Yo estoy bajando la hora, tío. Y voy segundo, eh. Ah, ya está, ya lo cogí. Ahora lo ha pillado, tío. Venga ya, hombre. Me había perdido antes, tío. ¿Pero eso qué es? O sea... Me has ganado porque me ha perdido, eh. No, claro. Lo han visto todos mis suscriptores. Eso es calma. No.